David Cepeda nos sorprendió con una declaración, una declaración que dio donde le preguntaron en el programa de Faisi, ya ves que tienen programa en las noches, por Unicable, le preguntaron con qué actriz había fantaseado. Y entonces él dice, después de unos segundos reveló que la actriz que le quitaba el sueño era nada más y nada menos que Sacha Montenegro, que en los setentas y en los ochentas realmente era quien le robaba el sueño a David Cepeda, fíjate, que bueno Sacha Montenegro, miren para quienes no la ubican, ahí está. Ah, no, pues cómo no. Sí, era un sex symbol, ¿no? Era de las estrellas de estas llamadas sex y comedias, ¿no? Pero mira, tú ves a Sacha Montenegro, perfecta, hermosa, espectacular, y no se le notan cirugías, no se le notan rellenos, no se le notan, o por lo menos si se los hizo estaban muy bien hechos, me refiero a alguna actriz de su edad en este momento está toda transformada, ¿no? Sí, ahorita ya tiene 75 años. Bueno, pero en la edad que tenía en la foto. Ajá. Que tendría, que tendría unos 40, 35. Sí, aprox. Y te acuerdas que con Bellas de Noche la rompió, ¿no? Con Bellas de Noche y con las del Talón y con las de no sé qué, muchísimos títulos. También ya ves que se acaba de morir Alfonso Sayas, el rey de ese tipo de cine, entonces ellos la rompían, eran los que salvaron al cine en los setentas, ¿no? Sí. Controvertida la cosa, pero pues así, así era, llenaban más que las películas de arte, por supuesto. Claro, y ellas pudieron capitalizarlo y realmente ganaban unas cantidades de dinero impresionantes, ¿no? Bueno, pero Sacha se casó hasta con un expresidente, qué manera de capitalizarse, ¿no? Ella sí capitalizó todo. Tenemos un superchat de María Fierro, nos manda cinco dolarotes y un limoncito con ojos de corazón, muchas gracias. Están de acuerdo entonces con David Cepeda y que él de alguna manera dice haber suspirado por Sacha Montenegro.